Hola que tal hermanos y hermanas en Cristo Nuestro Señor, una vez más sus servidores Lorenzo Vega y Celeste Ney Le damos la bienvenida a este su programa católico con la señal de la cruz Un recorrido semanal del que hacer de nuestra gran iglesia católica ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal Celeste? Pues yo un poco preocupado por estos sismos que han azotado a nuestro país Pero confiado en Dios de que después de la tempestad viene la carne En nuestro programa tendremos el inicio de la semana santa con la procesión de las palmas Que es la fiesta de Pascua, sus orígenes, sus símbolos y la llegada de las carretas a Popoy Vapa Además nuestro pastor el Cardenal Leopoldo Brenes hace un llamado a la población nicaragüense a tener calma, a orar y tomar en cuenta las recomendaciones que se nos han dado También tendremos los principales hechos en las pastorales de nuestra iglesia católica y avisos sobre las próximas actividades Así que aquí iniciamos nuestro programa, les damos la bienvenida A pesar de los temblores los nicaragüenses asistieron a sus parroquias para participar en la procesión del Domingo de Ramos o Domingo de Las Palmas Con esta procesión se da inicio a la semana santa también llamada la Semana Mayor El Domingo de Ramos marca el inicio de las festividades de la Semana Santa Y en él se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, según lo hecho narrado en los evangelios que culminan con la muerte y resurrección de Cristo En el tiempo de Jesús a los reyes se les recibía con palmas o ramas de árboles Así fue recibido Jesús como el Mesías del Pueblo de Dios, como todo un rey Sin embargo, llegó montado en un burro como símbolo de humildad y paz Siempre asistiendo a las procesiones y todo porque no soy amante de andar en la playa Todo lo pasamos en familia, en la casa Las 92 parroquias del Arquidiócesis de Managua recordaron este momento que vivió Jesús con la bendición de las palmas Y la tradicional procesión de la burrita, como popularmente se le llama El Evangelio del Domingo de Ramos es uno de los más largos de la Semana Santa Que junto con los evangelios del Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección Forman parte de las celebraciones principales del año litúrgico Se utiliza el color rojo para el altar y las vestiduras del sacerdote Como símbolo de la jerarquía de los reyes y la pasión de Cristo Una costumbre actual consiste en que después de las misas se hacen cruces con las palmas benditas Que se colocan detrás de las puertas de las casas para recordar que Jesús es el Rey Y que Él es el centro de nuestros hogares Este Domingo de Ramos, el Papa Francisco, al comentar el Evangelio de la Pasión de Cristo Nos pide reflexionemos sobre qué personaje de la pasión somos ¿Quién soy yo ante Jesús que entra en Jerusalén? ¿Soy capaz de expresar mi alegría y alabarlo o tomo las distancias ante el sufrimiento de Cristo? Jesús entra en Jerusalén para dar cumplimiento al misterio de la pasión Jesús es diverso de los escribas y de los doctores de la ley Diverso de los importantes de aquel tiempo Lo dijo el Papa en su homilía del Domingo de Ramos Tras haber bendecido los Ramos de Olivo en la Plaza de San Pedro Donde se dieron cita decenas de miles de fieles Jesús está rodeado de personas que querían matarlo ¿Soy también uno de ellos? Se preguntó Francisco Como Judas que finge amar y traiciona Tampoco los discípulos entendían y se adormecían Mi vida es la de un adormecido Preguntó el Papa ¿O soy como aquel discípulo que quería resolver todo con la espada? ¿O como aquellos jueces que buscaban falsos testigos? ¿O como Pilato que no sabe asumirse su responsabilidad? ¿Como la muchedumbre o los soldados que se burlan de él? ¿A quién de estos me parezco? Que esta pregunta nos acompañe durante toda la semana Concluyó el Papa su homilía pronunciada sin leer ¿Y cómo vivirán la Semana Santa los nicaragüenses? El programa con la señal de la cruz salió a la calle Veamos qué nos dijeron Pues yo me siento muy contenta Me siento llena del Señor Desde que empezamos la cuarema Y vimos el retiro de cuarema también Hemos tenido la oportunidad de acercarnos al sacramento De la confesión Para prepararnos y poder tener ese encuentro con Jesús Para que Él entre en cada uno de los corazones de nosotros Para esa conversión que el Señor quiere Desde que nos imponía la ceniza El miércoles que te dice Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás Esto nos invita a nosotros A que recordemos eso Esa 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 Vivir ¿Verdad? En cuarema Para que podamos Llegar a la paz A la resurrección de nuestro Señor Este tiempo de cuarema que la iglesia no ha regalado Es un tiempo para estar en preparación Que el Señor va a estar a la espera de ese Señor Por eso cuando Venimos a la Eucaristía Dicimos Hey Señor Jesús Es semana natal Que significa Que el Señor va a reinar en nuestra vida Que va a reinar con fuerza y con poder ¿Y si está en tu modo de preparación antes? Claro Lo que siempre tiene que lo manda Hay que tener ayuno Adolescencia, prudencia y la limón Estar en ayuno no significa solo comer Como decía Creo que él y el mismo programa Que decía que comer al hermano también O sea Cultivar De Actuar De no comer al hermano Y estar preparado siempre En la palabra Porque en la Sagrada Escritura Está toda nuestra vida Está recibida Desde que inició la cuarema Estoy preparándome Porque todo buen cristiano Eso debe hacer Prepararse no solo a una vestimenta Que algunas veces nos preocupamos Por vestirnos Sino que Preocuparnos por la parte interior Que es lo que más interesa al Señor Pues la verdad Que como todo cristiano Prepararme para resucitar con el Señor Después de un tiempo de Ayuno, penitencia, oración O simplemente Como joven Tratar de hacer un sacrificio Para asimilar lo que el Señor ¿Algún propósito que tengas Para esta Pascua? Un montón Pero la verdad que Es difícil Es difícil cambiarte En un día para otro Dejar a la persona Que eras antes Por convertirse en una persona mejor Pero sobre todo Creo que el Señor Valora La fe que vos tengas Y el propósito Que vos tengas Por cambiar La Pascua Es una de las principales Fiestas del cristianismo Que de acuerdo con los evangelios Inicia con la resurrección de Jesús Al tercer día Después de haber sido crucificado El tiempo pascual Comprende entre el domingo De Pascua de resurrección Hasta el domingo de Pentecostés El Sirio Pascual Es el símbolo Más destacado De este tiempo El Sirio se enciende En la Vigilia Pascual Como símbolo De la luz de Cristo En la Vigilia En medio de la oscuridad De una hoguera Se enciende el Sirio Que tiene como inscripción En cruz Acompañada De las fechas Y año Y de letras Alfa y Omega La primera y la última Del alfabeto griego Para indicar Que la Pascua del Señor Es el principio Y el fin de la eternidad ¿Sabías que En sus orígenes La Pascua Era una fiesta de pastores Que consistía En sacrificar Un animal joven Para obtener Fecundidad y prosperidad En el ganado También para dar inicio A la primavera Con su sangre Se untaban Los marcos De las puertas Para alejar Los desastres O mala suerte Era un rito Para protegerse De los peligros Ahora hacemos Una pausa Pero cuando regresemos Tendremos declaraciones De nuestro cardenal Leopoldo Brenes Y como tenemos Que vivir La Semana Santa Además Peregrinos Llegan carreta A Popo y Vapa Y conoceremos La canción Para celebrar El primer año De pontificado Del Papa Francisco Ya regresamos Con más de Con la señal De la cruz Éxpress El primer año De la cruz La cuciera Maximilí El primer año permission De la juicios